Hola yo soy Clau Melocotón, por si estás aquí por primera vez y todavía no me conoces, pues nada, yo soy Clau Melocotón y pues te doy la bienvenida a este canal y a este nuevo video, te invito a que te suscribas en un botón que está abajo de esta pantalla donde me estás viendo, es un botón rojo, es completamente gratis y luego activas una campanita que hay ahí la tocas, la pinchas y ya. Bueno, te cuento que hoy vengo a mostrarte algunos regalos que recibí en estos días y unas compritas chiquitas que hice y yo sé que a ustedes les encanta ver todo esto, entonces dije como pues por qué no compartamos un poco y bueno, primero voy a empezar con los regalos. Ustedes saben que hace poco fue la convención de Bogueras que es un evento que hace la marca Boguel y bueno, entonces ahí me vi con algunas chicas que hace mucho no nos veíamos pero que nos hablamos o que nos apoyamos mucho en redes sociales, nos gusta el trabajo que hacemos mutuamente entonces pues hay ahí como un feeling lindo y pues de ahí recibí regalos. El primer regalo que recibí fue este kit de cejas que yo lo estaba anhelando con el corazón, es de la marca Engol, lo tengo en este momento puesto en mis cejas entonces si notan que están un poco más oscuras, ese es el tono Dark Brown, el número 3 y luego quiero mostrarles realmente cómo se usa porque hoy es la primera vez que lo he usado pero básicamente viene así, es un frasquito pequeñito ahí viene el betún y pues nada, les voy a hacer la reseña aparte porque me parece muy muy importante se lo vi a muchísimas chicas en Instagram hacen sus reseñas en las historias y todo esto y muchas dicen que no se corren, entonces lo que yo quiero es comprobar que realmente esto no se corre el producto me parece súper lindo la pigmentación por ahora está perfecta vamos a ver cómo evoluciona con el paso de las horas y yo les contaré después en la reseña que haga ya a profundidad solamente ese producto ese producto me lo regaló Noelia de y por aquí les voy a dejar su arroba por favor vayan y síganla y denle mucho amorcito en su cuenta de Instagram ojo, aclaro, ella tiene una cuenta de uñas de Nail Art y hace unos videos geniales con propuestas bien bien chéveres, innovadoras y a mí me encantan realmente el segundo regalo me lo dio Dianis.beauty y Dianis me regaló esta sombra compacta en el tono Peach esto es de la marca Kegel Javive y pues nada Peach creo que es el color espectacular y el perfecto para toda ocasión así que será una de mis favoritas obviamente esto lo quería probar hace mucho tiempo me regaló este desmaquillador también de la marca Javive esto es una marca mexicana sí, Javive de México, sí y pues nada este es un desmaquillador de ojos líquido miren cómo viene vamos a ver qué tal, cómo me va con él me parece muy chévere yo quería probarlo porque me parece que ellos tienen buenos productos también me regaló estas dos esponjitas para corrector o base y me gustan muchísimo este tipo de esponja porque de verdad que son muy muy útiles y Dianis también me regaló algo que literal yo se lo había pedido le dije, o sea lo quiero, dámelo mentira, no se lo dije así pero le dije como tengo que tenerlo y es este glitter que se llama Ambar y es de la empresa Mireli Makeup ustedes saben que yo amo esta empresa la marca es espectacular realmente tiene productos muy muy buenos así que ya me lo regaló jajaja además Dianis Delca no sé si la conozcan del canal de YouTube Menta Coqueta de su tienda de accesorios me hizo este regalo en la convención y me mató o sea es divino es todo lo que ya hace es divino y también no sé si tú quieras de pronto aprender a hacer esto pero ya tiene cursos un curso virtual donde te enseña a hacer un montón de cositas así con hilo y pulseritas aretitos collares divinos de verdad así que también les voy a dejar aquí y en la caja de información el link para que vayan a su tienda y vean sus productos y se animen a comprar o quizás se animen a tomar el curso con ella y bueno hasta ahí los regalitos y ahora les voy a mostrar dos compritas que hice la primera la hice en la tienda de Instagram que se llama Nalu y yo de esto ya les había hablado en un video anterior de compras lo tengo sellado y no lo voy a abrir porque esto es para regalarlo y básicamente es un turbante para secado de cabello es una toalla en microfibra yo ya les había hablado de eso pero les voy a dejar por aquí y en la caja de información la el link para que sigan a Nalu y se entienden de lo que ellos venden porque los turbantes o toallas para el cabello son excelentes realmente yo estoy matada con el mío la siguiente compra es algo muy 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 espectacular que yo quería comprar hace mucho tiempo realmente quiero comprar la inicialmente quería comprar la unicornio pero luego vi esta y dije y si me la doy de regalo de cumpleaños y si me la doy de regalo de cumpleaños que y que así que me compre esta paleta de beauty creations que es de glitter les voy a mostrar se llama splash of glitters así que ok la paleta es así es enorme miren es enorme y siéntense si están de pie porque esta es la paleta miren 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 esa belleza díganme si no son divinas esas sombras de glitter miren 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 como brilla esto es espectacular espectacular ahí 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 tiene ahí tiene su espejito super lindo pues esa es mi paleta que me regalé mi auto regalé de cumpleaños es una marca libre de crueldad animal y y me gusta porque ya había probado las sombras y son muy muy lindas y estas le pregunté a una chica que conozco que tiene la paleta unicornio y me dijo si son buenas y yo entonces yo también debo tener esa paleta de glitter la de unicornio también es de glitter y la marca maneja sus productos a través de una aplicación que tú descargas a tu celular tiene muy 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 buenos precios realmente muy excelentísimos precios así que bueno vi en instagram que estaban como del 31 o del 30 al 2 de noviembre en unos descuentos y le pedí el favor a una amiga que pasara por la tienda y viera que onda con los descuentos y pues la paleta de en la aplicación la tienen en 65 yo la pagué en 50 mil pesos en los descuentos que ellos hicieron en las tiendas entonces me pareció fenomenal no sé si de pronto vayan a tener algo para el viernes negro y de pronto ustedes quieran darse una pasadita por la página de internet de ellos bueno por la por la paginita que tienen en instagram o descargar la aplicación y ya y hasta aquí llegó este videito de compras y regalos recuerden que yo soy claume locotón que estoy en instagram twitter facebook youtube y no sé en cual otra más y pues nada en la caja de información les dejo mis redes sociales para que me sigan o por aquí estarán apareciendo recuerden que dios nos ama mucho y que no deben darle mucha papaya al enemigo para que les friegue la vida y más bien denle mucha papaya al señor jesucristo para que entre a su corazón limpie su mente restaure su espíritu y quite todo tipo de dolor y todo tipo de problema de su vida porque realmente aunque veamos el túnel bien bien negro siempre 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 con cristo hay una luz para salir del túnel besitos y abrazos para ti cuídate mucho que el señor te bendiga chao chao chao